Mírame Noticias Unos 50 vecinos de Triana se reunieron este jueves en la calle Mayor de Las Palmas de Gran Canaria para exigir mejoras en la limpieza y el mantenimiento del barrio. Armados con escobas y fregonas, reclamaron al consistorio más atención en la recogida de basura cuidado de las zonas verdes y mayor presencia policial. Isabel Vaz, portavoz de los manifestantes, señaló que el barrio lleva años en deterioro y pidió una limpieza programada y más recursos. Los vecinos planean repetir la protesta cada jueves hasta noviembre buscando una solución a problemas como los malos olores, la falta de mobiliario urbano y el abandono del Parque Santelmo. y en nuestras redes sociales.